Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al fenomenal artista Ray Ruiz, notable cantante considerado la voz de oro de la salsa. ¡Qué grato tenerte Ray Ruiz! ¿Cómo estás? Hola Alejandro, encantado de conversar contigo. Saludos a todos tus radiovivientes. Muy bien. Bueno, muy grato. Hoy vamos a repasar tu bonita trayectoria y presente. Por ahí sí se viene el cálculo, son 26 años de carrera. Bueno, si vamos a comentar, hay otros 26... bueno, no saques la cuenta. 25 años más de música. Claro, porque empecé muy pequeño a cantar y eso es lo que yo sumo. Ya a partir de lo que lo estás sumando es mi carrera de la discográfica. Claro, claro. Desde el primer disco editado, digamos. Exactamente. Desde el 92. Claro. Bueno, tiene voz de 30, de 29 igual. Sí. Bueno, a ver. Gracias, gracias. Por favor. Has estado con mucho éxito recientemente en marzo en Guayaquil, Ecuador, con tus colegas Luis Enrique, Jerry Rivera, Nino Segarra, y comenzando el año también ahí, carnaval de Juayúas, El Salvador. Juayúas, El Salvador. También en diciembre de 2017 estuve viendo Comuna Once Feria de Cali, Colombia. Y el 2 de diciembre de 2017 te presentaste en Miami, en el carnaval de la calle 8, Gala Kiwanis, donde estuvo también, ahí lo menciono, mi amigo Carlos Oliva. Ajá. Qué bueno, qué bueno. O sea, constantemente dando vueltas por el mundo y llevando tu música, Rey. Bueno, ese es nuestro trabajo. Ajá. Hacemos música para el mundo, para todo el que escucha nuestra música. Definitivamente tenemos que estar lo más disponible posible para viajar a los países, a la ciudad que sean, para trabajar, para llevarles nuestra música. Ajá. Y es el alimento de mi vida. Exactamente. Yo creo que es una de las cosas que más hace a la gente salirse de los problemas, disfrutar de la alegría, disfrutar de lo que dice una canción, hacer la suya como parte de su vida, etc., 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 etc. Claro. Claro. Ahora tú, Rey Ruiz, naciste en La Habana, Cuba, en 1966, estudiaste guitarra clásica y en esta pasión por el arte, se distinguió ya los tres años sobresalías. ¿Cómo fue tu niñez y adolescencia? Por ahí leí que formaste parte del programa infantil Escenario Escolar. Exacto, sí. Empecé cantando una canción mexicana en ese programa, Escenario Escolar, los que son más o menos de mi época y los cubanos que escuchan este programa se acordarán que existía Escenario Escolar, variedades infantiles, pero que estaba carita por ahí. Sí, sí. Yo estaba en el programa de Escenario Escolar. Eran mis comienzos, eran mis inicios, mis peninos en la música. Ya después que mis padres se dan cuenta, como yo tengo tendencia a cantar, a hacer música, me pusieron en la escuela, o sea, en un conservatorio, en este caso fue en Marianao, Caturla, se llamaba el colegio, y ahí empecé en clases de música. Yo fui un niño bastante, diría, normal, en cuanto a sus amiguitos en la escuela, o en la calle, digo yo, en el barrio. Pero jugué lo que se podía jugar, no había muchos juguetes, pero podíamos jugar lo que hubiésemos querido jugar como niños, ¿no? Dependiendo de nuestras circunstancias o adquisiciones, digo yo, en la parte de juguetes, así jugamos. Fui un muchacho bien querido por sus padres, por sus hermanos, por su familia, hasta que llegué a empezar a pensar por mí mismo cómo podía empezar a hacer música. Antes de chiquito, después se me nubló la voz como parte de la adolescencia, o sea, parte de la pubertad, y ya cuando empiezo a cantar de nuevo, empiezo a pensar qué es lo que iba a hacer. Y comencé haciendo música igual en Cuba, aunque nadie me conocía. Estaba trabajando, trabajé en... creo que eso estoy haciendo un monólogo. No, es interesante, es interesante. Sí, sé que has trabajado luego en presentaciones en hoteles, con orquestas, la Riverside, y posteriormente también el legendario Cabaret Tropicana. Ajá. Todo eso fue parte de mi formación antes de empezar a grabar. Sí. Y un dato, a ver, significativo. Tú abandonas Cuba, primero llegas a República Dominicana y luego a Miami, ¿no? Yo siempre que hablo con algún cubano, a los cuales quiero mucho, ¿no? Hago la reflexión, porque los cubanos, por el mundo en particular, ¿no? Muchos que a lo mejor han dejado y añoran a sus familias y que han salido en búsqueda de mejorar, de un sueño y también de libertad, ¿no? Yo siempre auguro una Cuba libre, sin presos políticos y con mayores posibilidades, porque el tema del hambre, sobre todo, es un gran tema, ¿no? Para el pueblo. Así que, ojalá algún día eso llegue. Y me gustó mucho leer por allí que tú como hijo y hermano ejemplar que salió de Cuba en busca de vivir mejor y alcanzar este sueño musical, con tu primer dinero ganado, trajiste, sacaste a tus padres y hermanos de Cuba. Exacto. Hermanos, sobrinos, primos. A todos, a todas las familias. Qué buen gesto eso. A todas las familias, a todas las familias que hubo quedado completamente en la ruina. Tengo una familia bien grande, una familia de, bueno, eran 27 tíos. Imagínate la cantidad de primos. Pero bueno, los más cercanos, los más, 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 es que necesitaba yo tenerse del lado de acá. O sea, al lado mío, los trajes y la posibilidad de que conocieran lo mismo que conocía yo. Y espero que algún día todos los cubanos tengan la posibilidad de tener lo mismo que tenemos nosotros del lado de acá. Ellos añoran libertad, añoran la posibilidad de, digo yo, de desarrollo, digo yo, en todo el punto de vista. Y sabes que, Ray Ruiz, también, no puedo dejar de hacer tampoco este pensamiento o esta reflexión, también que tengan un poco más cerca a Dios, ¿no? Porque durante mucho tiempo, cuando se instala alguna persona que, digamos, quiere ser una especie de Dios, eso nunca es bueno, ¿no? Entonces, siempre es bueno que tengan como primero a nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, digo, ¿no? De verdad, eso me gustó, ¿no? Y a propósito de eso, ¿qué lugar ocupa para ti la fe o Dios? Nosotros fuimos educados muy diferentes. No quiere decir que por eso no tengamos fe. El que buscaba fe dentro de Cuba se refugiaba muchas veces en la religión, bueno, no quiere decir que las otras no existieran, pero siempre la religión negra, o sea, la religión, los santeros, ese movimiento de religión que existía en Cuba, el más usual. El otro, por ejemplo, si Jehová, me imagino los evangélicos, los católicos, eran menos, mucho menos. Nosotros todos fuimos criados con la mentalidad de ateos completamente, pero la fe es mucho más grande que eso. Claro. Es la posibilidad de poder creer en ti mismo, en lo que tú puedes hacer por la sociedad, por tu familia, por tus seres queridos, por llevar algo positivo a la gente. Y eso te hace mover la fe, que en realidad no se ve como fe en Cuba, se ve como algo normal, y convertir el ateísmo en prácticamente algo como de fe. De esa forma es que te lo puedo decir. Yo no practico nada, no practico nada, pero me doy cuenta que muevo algo en la gente que se acerca mucho a la religión, a la fe, a Dios. Y eso es parte de lo que me toca. Claro. Ahora, la vida no es fácil, ¿no? Se presentan retos o desafíos de los que siempre has salido fortalecido con el apoyo de tu querida familia. Por ejemplo, ante lo inesperado, a lo mejor de un accidente que tuvo con su carro tu estimado padre, Pedro, o en su momento al nacimiento de tu segundo hijo, Samuel, y en este transitar de aprendizajes, ¿qué puedes decirme de tu familia, de tu hija Laura, y sobre todo de un pilar sostén fundamental, como es tu querida esposa Sonia Machado? Me parece que es como otra familia cualquiera. Como la familia que me escucha ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos un poquito más a la vista de todo el mundo. Sí. En el ojo de la prensa, en el ojo de la televisión. Eso puede comentar un poco más de la familia, pero es una familia igual que otra cualquiera. Ajá. Mis hijos y mis padres, mis esposas, conforman un eje que es casi un pilar de una familia. El poder contar con ellos yo creo que me hace sentirme sumamente poderoso y positivo en esta vida. Que me hace sentir, me hace batallar, me hace todos los días superarme a favor de ellos y poder conseguir cosas que quizás yo solo no hubiera podido conseguir. Sí, porque hay una frase que tú mencionas, un pensamiento que dice No eres lo que logras, eres lo que superas, ¿no? Ajá. Exactamente. Bueno, voy a mencionar algunos de tus grandes éxitos, interpretaciones. Bueno, tienes disco de oro, platino, doble platino, premios Billboard, lo nuestro. Bueno, podemos seguir por la carretera, como digo yo, pero menciono, a ver, interpretaciones éxitos. Enamórame, la vida, regalo, el hombre de tu vida, amiga, no se da cuenta, luna negra, miénteme otra vez, creo en el amor, no me acostumbro, mi media mitad, mintiendo, tú no sabes, esta noche sí, arrepentido, desde que no estás, vuelve de nuevo conmigo, eso digo yo, piano, si tú te vas. Por eso estoy contigo, yo la amaba y la amaba. Después también, Ray Ruiz, Medli, Benny Moré, ahí que está muy bueno, lo he escuchado. Bueno, son ciento y pico canciones que hemos grabado. Claro, por supuesto, el repertorio en vivo no puede tener ciento y pico, ni aunque así, ni aún cantando todas las canciones en Medli, no pudiera alcanzar el tiempo. Pero sí he tenido canciones muy importantes dentro de mi carrera, que me dan desplazos del público y poder contar con ese coro gigantesco que la gente pueda cantar mis canciones. Como has mencionado algunas, como no me acostumbro, que fue mi primera canción, si me das un beso, amiga, mi media mitad, luna negra, si te preguntan, etcétera, etcétera, que no puedo dejar de cantar en las canciones, o sea, en los shows donde nos presentamos porque la gente la pide. Hay muchas veces que las canciones nuevas no pueden entrar prácticamente dentro del repertorio, por esa misma razón, porque las viejas son más fuertes aún así que las nuevas. Claro, y te empiezan a pedir que cante esta, que cante la otra, y lo alcanza el tiempo, indudablemente. Lo que pasa es que no es cuestión de que me la pidan, es cuestión de que no llegan a entrar completamente en el repertorio. Cuando suenan, la puedes cantar. Cuando dejan de sonar, digo yo, en la radio, empiezan a cojear. O sea, no es lo mismo que en las primeras. Las primeras se quedaron por siempre, se quedaron por siempre en la generación que escuchó estas canciones. Claro. No, y además es una cuestión, ¿no? Porque también ha cambiado en el último tiempo el mercado discográfico. Han cambiado también cómo se maneja la promoción, desgraciadamente. Es toda una cuestión, ¿no? Sin hablar mal de nadie, hay como una invasión del reggaetón. Yo a veces lo digo como humorada, pero yo recibo, no sé, 10 propuestas por día para entrevistar gente del reggaetón. Digo, es una cosa. Está bien, será lo que funciona en el negocio, ¿no? Una cosa es el negocio y otra cosa es saber cómo es la calidad interpretativa. Eso es parte de la nueva generación, de los muchachos que se escuchan. Eso viene todo regido por la música americana. La música americana, mientras más pasa el tiempo, más mala es. Eso como se está corriendo la parte latina. O sea, no es cuestión de que sea mala, es la cuestión de la interpretación. Ya no hace falta ser cantante para cantar. Eso es la parte que, por lo menos nosotros, los cantantes, nos da pena. O sea, que de pronto como que se va, que va muy, muy mermando la cantidad de artistas que cantan. De aquí en adelante, la nueva generación no tendrá que cantar. O sea, que escucharemos una música más bien rítmica, con versos, como si estuvieras recitando. Y punto, ya los cantantes empezarán a quedar. Y además, perdón, eh. Ahí quiero hacer un parate y decir, ¿no? Que tampoco recitan bien, ¿no? Porque uno que ha entrevistado a grandes celebridades, por ejemplo, escucha tú recitar a una gloria de España que cantaba y recitaba magnífico como Nati Mistral. Entonces, vos ves que, bueno, son cuestiones, ¿no? Son cuestiones, y además, sin hacer una crítica, pero siendo real y verdadero. Por cierto, también muchas veces, cuando uno solamente aprecia el video de promoción de algunos reguetoneros, además hay una clara promoción directa a la droga, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque es como se está manejando la cuestión, ¿no? Y se sabe, bueno, a ver, un pensamiento es tuyo que también rescato, ¿eh? Grandes recompensas cuando le pones a tu trabajo alma, vida y corazón. Y que, sumado a la pasión, es necesario para ir adelante. Claro. El poder hacer esto, fíjate, no hay una cosa mejor que cuando tú la hagas. O sea, lo que tú haces, lo haces con pasión. Y cuando lo realizas, te entregas completamente tu ciento por ciento, tu corazón. Eso es sentirse uno halagado con uno mismo. O sea, me gusta lo que hago, lo hago con pasión. Me encanta demostrarlo así. Ojalá que se reciba así. Que la gente lo recuerde así. Eso es parte de lo que a uno lo mueve diariamente. Y, o sea, por supuesto, recoge la recompensa. Bueno, hablando de trayectoria, yo quiero mencionar también a un gran compositor y excelente persona que en el 2011 celebró 25 años de carrera maravillosa y que has estado con él en Perú cantando con Alberto Plaza. Oh, claro, sí. Que justo Alberto hace poco presentó un nuevo sencillo, una nueva canción que se llama Claro que no da lo mismo, ¿no? Él es un poeta del amor y además siempre comprometido con el buen mensaje. Cuando hay cantantes con talento y además con letras nobles, siempre hay que resaltar, destacar y valorar como es tu caso, Rey Ruiz, también, ¿eh? Por eso te hemos convocado para reconocerte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y celebrando también tú 25 años de carrera en determinado momento, sacaste un DVD con invitados como Paquito Echavarría, Arturo Sandoval y los tres de La Habana. Exactamente, hicimos ese recital en un teatro por acá, por Miami, y lo disfrutamos 100%. En realidad, ahí estaba el público que está acá, de mi zona, y podíamos desquitarnos en ese momento, por ejemplo, cantando canciones como la de Morel. Hicimos un Merlin de esas canciones. Guajito, de Benny Morel, es genial lo que has hecho, ¿eh? Lo he escuchado, lo reitero. Nunca había cantado canciones de él. Siempre las escuché, las escuché y las escuché por diferentes intérpretes, pero nunca me puse a pensar que yo pudiera cantar canciones como esa. Bueno, así es parte de la vida. Ahora, tus interpretaciones son en generaciones, y es que la música, cuando es buena, trasciende el tiempo. Y hablando de la salsa y de los referentes, sé que hubo un encuentro, conociste a la inolvidable Celia Cruz. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la recuerdas? Siempre la recordé como una visita muy positiva, muy alegre. Una señora que yo la conocí vieja ya, en este caso me decía, mi niño, ay, mi niño, ¿cómo se está? Y eso me gustaba. Ella era una persona muy positiva, incluso hasta casi muriéndose, era bien positiva. Y humilde. Su música, su bandera, la llevaba por el mundo entero. Y eso era una de las cosas que más me gustaba. Ahora, tú has construido una carrera firme, aunque alguna vez dijiste que en lo profesional te hubiera gustado estudiar arquitectura, ser arquitecto, pero por ahí vi también que arreglas todo en tu casa, sos como una especie de MacGyver. Sí, sí, lo que pasa es que soy medio perfeccionista. Bueno, eso es bueno. Y no espero por nadie. No, pero vamos a buscar un... Bueno, el plomero sí, el plomero no da en esta parte de un momento. Pero sí hay cosas que para mí son esenciales. O sea, hay un ventilador que se rompió, vengo, quito, vuelvo, pongo otro, eso es así. En esa parte sí soy. Me gustan, por ejemplo, los muebles, me encantan. De hecho, si yo pudiera cambiarlos toda la semana, lo cambiaba. Pero me gusta también el poder ver, no sé, mi entorno donde vivo, que me guste, que me llame la atención. Esa parte me gusta. Y la parte de arquitectura me di cuenta, desde que llegué aquí, empecé como a darme cuenta cómo se hacen las casas, cómo se hace el diseño, todas esas cosas. Incluso cuando regresé a mi país, me faltaban tres meses para cumplir 20 años sin ir a Cuba. Me doy cuenta la riqueza arquitectónica de La Habana. No solamente de las cosas antiguas, sino lo que era la clase media de los años 50. Digo yo, cómo construían sus casas. Sus casas eran bellas, preciosas. Había una clase media muy poderosa y muy bonita. Qué bueno eso, ¿no? La clase media es la que levanta a los países. Bueno, exacto. Muy bien. Pero además de cantante internacional, también has tenido éxito como comunicador, como locutor en la radio y también te han elegido grandes marcas como figura representativa de sus afamados productos. Sí, lo único que me falta a mí es ser piloto, piloto de avión. Bueno, ¿por qué no? Sí, lo que pasa es que, mira, en la versión de la radio, hubo un programador muy, muy... O sea, es todavía programador, digo yo, de toda una cadena, no sé si la conoces, SBS. Sí, claro. Acá de Estados Unidos. Y él estaba entusiasmado. Había cada vez que se separaba un programa de otro, o sea, en la misma radio, nos llamaban a nosotros como parte de invitados para que hiciéramos algo de acompañar, aparte de lo que era el programa, hasta que se cambiaba. Digo yo, a mí me invitaron una vez, yo creo que me invitaron dos veces, y me llamó el programador y me dijo que tú tienes que hacer un programa de radio, que tú tienes que hacer un programa de radio, y tú verás que va a hacer esto, va a hacer lo otro. Yo le dije, yo no soy nada de eso, yo soy cantante, yo soy artista, pero tú verás que tú vas a hacerlo y te va a gustar. En realidad me encantó hacer el programa de ocho meses, pero yo no podía. Yo me levantaba a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, o sea, yo estaba muchas veces en presentaciones, y llegaba directamente desde la presentación del día anterior a hacer el programa de la mañana, y yo me estaba enfermando ya. Me divertí de lo lindo, mucho, porque tenía la libertad no solamente de mi emisora, me iba de la emisora mientras estaba en comerciales, y me iba para la otra emisora, y entraba en la otra emisora, y yo decía que la emisora mía era la mejor, que esa emisora, eso nunca se puede hacer en ninguna, digo yo, en ningún lugar donde hayan varias emisoras. Y yo lo hacía, o sea, me tenían como crendón. Me divertí mucho hasta el momento en que dije que me quería retirar, porque no podía, no podía seguir haciéndolo. Ahora, querido Ray Ruiz, pueden seguirte en la página oficial que es rayruiz.com, también en las redes, arroba Ray Ruiz Salsa, o en Facebook Ray Ruiz Salsa, y yo quiero, agradeciéndote mucho, coronar este encuentro conversatorio, por supuesto, reitero que vamos a disfrutar de tus grandes interpretaciones, pero me gustaría tu mensaje o saludo especial para tus seguidoras y el público de ese de siempre, más el nuevo, que ahora te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Por supuesto, un saludo muy especial, te hice algo muy esencial a mis seguidoras. Lo sé, lo sé. Un beso a todas, un beso a todas y decirles que si algún día nos encontramos, nos saludamos personalmente. Queremos estar algún día por su colmo, no conozco a su colmo, si algún día llego por allá, los saludo ya personalmente. Bueno, así será, por supuesto, está tu música en el mundo en este momento, así que ha sido un honor, abrazo, bendiciones hasta cada momento, hermano Ray Ruiz. Muchas gracias, Leandro. Encantado igualmente de conversar contigo. Tienes un programa sumamente detenido. Muchas gracias. 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 Gracias.